Soy Bravo, y esto es Franco y Bravo. El Bravo soy yo, el Bravo soy yo, el Bravo soy yo. Sí, el Bravo soy yo, así como todos los peruanos que somos bastante bravos. Soy Oscar Eduardo Bravo, les doy la más cordial bienvenida aquí a Franco y Bravo por ATV+. ¿Qué está pasando en nuestro país? Que ha sido necesario una conferencia de prensa, no de la Presidenta de la República, sino del vocero presidencial Freddy Hinojosa, cuando se supone que el vocero oficial del gobierno es el presidente del Consejo de Ministros. Este es el único Estado y gobierno que tiene dos voceros oficiales. Candy Quispe, mi colega periodista, nos reporta desde Palacio de Gobierno. Candy, buenas noches. En resumen, ¿qué dijo el vocero? ¿Cómo estás, Oscar Eduardo? Muy buenas noches. Así es, estamos en Palacio de Gobierno. El vocero presidencial Freddy Hinojosa viene brindando una conferencia de prensa para responder algunas interrogantes de los medios de comunicación. Específicamente, ¿por qué no ocurrió la Presidenta Tina Boluarte el día de hoy a la Comisión de Fiscalización para responder sobre el presunto uso irregular del vehículo presidencial, conocido como cofre, que supuestamente habría favorecido a la fuga de Vladimir Serrón? Y ya lo hemos escuchado, el vocero presidencial dijo que la Presidenta de la República tiene como función dirigir la política general del gobierno, establecer grandes lineamientos y no es facultad de la Presidenta regular el uso de los recursos del despacho presidencial y que esta función corresponde a otros funcionarios gubernamentales. Es decir, la Presidenta se encarga de los lineamientos generales gubernamentales y lo que respecta al uso de los vehículos le corresponde a otro tipo de funcionarios. Precisamente vamos a hacerle una interrogante, Oscar Eduardo, estamos en vivo para TV Más. Vamos a trasladarle la pregunta al vocero presidencial. ¿Cómo estás, señor? ¿Cómo estás, señor? Muy buenas tardes. Efectivamente, la Presidenta Dina Boluarte no ha podido acudir o ha descartado asistir a la Comisión de Fiscalización del Congreso. Sin embargo, el presidente de esta comisión ha dicho que la Presidenta Dina Boluarte ponga un día y hora para que él o un grupo de la Comisión de Fiscalización acudan a Palacio de Gobierno para que pueda brindar sus declaraciones. Si bien es cierto, usted ha dicho que la Presidenta de la República solamente ve temas generales, delineamientos de gobierno, es importante atender a la ciudadanía, sobre todo sobre este presunto uso irregular del vehículo presidencial llamado cofre que habría favorecido a la huida de Vladimir Serrón. Si bien es cierto, ella lo ha negado en reiteradas ocasiones, es importante dejar en claro este punto y que no asista a una comisión tan importante como es la Comisión de Fiscalización. Deja un mal sabor y cierta desconfianza por parte de la ciudadanía. Mi pregunta puntual es, ¿la Presidenta de la República aceptará la visita de los miembros de la Comisión de Fiscalización? Gracias. Gracias a ti por la pregunta. Ya lo dijimos, y no es que lo diga el vocero presidencial, basta remitirnos al texto constitucional para definir cuáles son las funciones y competencias de todos los servidores del Estado. Las funciones de la señora Presidenta de la República están establecidas en el artículo 118 de la Constitución Política del Estado. Claro que existen funcionarios responsables, precisamente del uso de los recursos, y por supuesto que despacho presidencial se encuentra en toda la disposición, como que ya lo hemos hecho con el Ministerio Público, proporcionándole toda la información, toda esa información que se comenta, el nombre del conductor, el vehículo, la placa, el kilometraje, etcétera, etcétera, es información que Palacio de Gobierno ha puesto a disposición del Ministerio Público. Y en la respuesta de la señora Presidenta de la República, a través del Secretario General, al Presidente de la Comisión de Fiscalización, se le ha dicho precisamente ello. Primero, remítanos la información que usted necesita para las acciones propias de esta comisión y serán los funcionarios responsables, llámese secretario general, subsecretario general, jefe de la Oficina General de Administración, abastecimientos o el funcionario que le compete para proporcionarle la información. Claro que si pretendemos o insinuamos como que si la Presidenta de la República se abstiene de dar una información, podría haber una preocupación en los ciudadanos, coincidimos con usted en ese sentido. Pero lo que aquí le estamos diciendo al ciudadano, que desde Presidencia de la República tenemos toda la disposición y lo hemos hecho, brindando toda la información solicitada, no solamente por las autoridades competentes como la Fiscalía de la Nación, que respondimos, como lo dijimos, en el mismo día, sino por cada uno de los medios de comunicación. Cuando nos solicitan la información, se las proporcionamos automáticamente. Y yo reitero, este es un hecho comprobable. Es la conferencia de prensa del vocero del Palacio de Gobierno, del vocero de la Presidencia de la República, ante la pregunta de la periodista de ATV, de Candy Quispe, que está respondiendo respecto al automóvil cofre. Sin embargo, cuando se le ha preguntado anteriormente a la Presidenta, ella ha dicho que fue hacia el condominio Míconos, en la playa Sarapampa, en el kilómetro 107.5 de la Panamericana Sur, al lado de la derrama magisterial, pero dijo ella que era una actividad privada. La primera mandataria es un personaje público. Los políticos no tienen vida privada, son los representantes del pueblo y por consiguiente tienen que decir las cosas tal cual son. Las cosas no están claras. Y algo pasa porque si Vladimir Serrón está diciendo que la Presidenta se va con fecha y día, es porque si el río suena, es porque piedras trae. Donde no hay ni río, solo piedras, y no hay agua, es en Piura. Más de 10.000 familias están afectadas por una crisis hídrica. Los detalles con nuestro corresponsal Ferripe Parra, que nos va a contar la verdadera crisis. Se imagina usted, imaginemos, estamos en Perú, ¿ah? No hay agua, no hay agua en el caño, no hay agua en el río, no hay agua en la sequía, no hay agua. ¿Qué está haciendo la gente? Está escarbando la tierra y están buscando agua, porque así está la crisis. Y la situación es alarmante. Felipe Parra, con los muy buenas noches, infórmanos, por favor, ¿cuál es la crisis del agua de Piura? Buenas noches. Efectivamente, la situación crítica hídrica en la región Piura está afectando a gran parte de la población en la ciudad de Piura. Y esta vez ya se está afectando especialmente a los asentamientos humanos y algunas urbanizaciones de la periferia. Y esto fue las autoridades de la empresa prestadores de servicios que indicó, de que el agua todavía había hasta el mes de noviembre, hasta finales de noviembre, había todavía agua. Pero a la fecha se está observando de que no es así. Muchos sectores, el agua no llega a sus auxilios. Es por ello que están haciendo huecos para poder sacar esta agua que viene pues en muy poca cantidad. Aquí mismo la empresa prestadora de servicios pues ha puesto a disposición 11 cisternas para abastecer de aguas a puntos críticos, como son hospitales, universidades, colegios y algunos asentamientos humanos donde sí, el agua pues no llega. También nos han indicado que de las 11 cisternas van a incrementar a 15 cisternas para poder abastecer a otro gran sector. Así mismo, de los 31 pozos que están funcionando, hay 6 que están inoperativos. Es por ello que están solicitando al Ministerio de Vivienda una ayuda urgente para poder activar estos pozos y así liquidar la situación. Son cerca de 150 mil personas entre los tres distritos de Piura, Castilla, 24 de octubre, que se ven afectados por esta situación. Las lluvias todavía no están en las tierras, no están llegando. Es por ello que en las represas pues se ha visto disminuir la cantidad de agua. Así mismo, el agua que llega, la poca agua que llega a la planta procesadora pues en el camino está siendo, vamos a decir, tomada por los agricultores. A pesar de que ellos tienen ya su cuota para abastecer, para sus sembríos, ellos irresponsablemente, como autobombas, están sacando el agua de este canal que alimenta la planta para sus sembríos. Es por ello que también ha solicitado a la Policía Nacional que intervenga, que rompen esos canales para que esos agricultores pues dejen de estar sacando el agua que no les corresponde y por supuesto pues se afectan a la población tirana. Bien, muchas gracias por esta información y bueno, Piura tenía una salida coherente que es el reservorio de Poechos. Pero imagínense que esta es una tina enorme, que así es Poechos, pero que está llena de barro. Entonces, ¿qué agua van a consumir? Hay solamente un pedacito de agua y esto está totalmente colmatado. En el reservorio de Poechos existe más oro del que hay en Llanacocha. Esto dice Pedro Pablo Kuczynski. Claro, eso es algo que no se conoce muy bien. Por aquí hay estudios en medio de estos papeles. El mejor estudio es hacer una prueba. ¿Está en la zona de Poechos o...? No, está en Poechos. ¿O sea, en el propio reservorio? En el propio reservorio de Poechos. El río Chira, sí, ¿no? Poechos es así. ¿No? Todo esto es colmatado. Son 580 millones de metros cúbicos de lodo. Bueno, pero eso es lodo aluvial, igualito que el oro que hay en Madre de Dios y que ha habido desde la época de Orellana en la selva, ¿no? Entonces, aquí, esto hay que dragarlo y hacer que sea así, ¿no? Y hay más oro ahí que en Llanacocha, pero mucho más. Bueno, ahí hay varios grupos que están estudiando. Hay grupos que han denunciado esto como un denuncio minero. ¿Grupos peruanos o...? Sí, sí, peruanos. Tenemos que ver si son grupos legítimos, etcétera. Tenemos que hacer las pruebas porque tienen que ser grupos pudientes que pueden hacer las pruebas, ¿no? No se ha hablado de Poechos y yo no he querido hablar mucho de Poechos tampoco antes de estar más seguro, ¿no? Pero yo creo que es algo real, ¿no? Y sería la única mina en el mundo que es así renovable. O sea, cada 30 años se limpia todo. Hay una gran mina de oro que dura 5 o 6 años, duerme 20 años y se vuelve a levantar, ¿no? Y lo mismo podría ser... Pues esta es una entrevista de archivo del año 2016, donde Pedro Pablo Kuczynski habla de la potencialidad de Poechos. O sea, no hay agua, pero hay oro. Hay oro en cantidades y hay otros metales. Hay badaño, hay hierro, hay una serie de posibilidades de un crecimiento, pero está el oro sepultado. 35 mil millones de dólares que tenemos los peruanos y que no se hace absolutamente nada. No se descolmata para que la gente pueda tener lo más importante, el líquido elemento. Pero, bueno, esperemos que esto cambie. Pero ¿hasta cuándo vamos a esperar? Siempre esperamos. Y no hay ninguna solución. Y la gente, literalmente, lo han visto lo que está pasando en Piura. Se mueren de sed. Ernesto Polo Gamarra. Ernesto Polo Gamarra es un abogado y político peruano. Fue congresista de la República durante dos periodos. Congresista, constituyente en 1992 y diputado hasta en dos ocasiones. Él nació en Lima el 20 de febrero de 1948 y estudió Derecho en la Universidad Católica del Perú y está casado con la actriz Pilar Brescia. Se inició como político en Acción Popular, donde fue elegido diputado y, posteriormente, se afilió al Plente Independiente Moralizador de Popio Oliveira, siendo constituyente y luego congresista. Allí cumplió una destacada labor hasta que se llegó a una etapa oscura a raíz de la discusión de un Vladivideo y las declaraciones de un testaferro del tenebroso Vladimiro Montesinos. Hace poco publicó un nuevo libro. El banquillo de Montesinos, donde analiza esta etapa de su vida. Hoy lo tenemos con nosotros luego de un muy prolongado silencio. Rompe su silencio aquí en Franco y Bravo y vamos a tener una polémica entrevista en unos segundos más. También anuncio que estará con nosotros Cachuca, el hombre de los mojarras, el hombre de Triciclo Perú, para que hablemos no solamente de música, sino también de política, porque es un activista de primer nivel. Así comienza Franco y Bravo. El bravo soy yo, el bravo soy yo. El bravo soy yo, el bravo soy yo. El bravo soy yo, el bravo soy yo. El bravo soy yo. ¿Moralizador? Sí. Y has estado en la cárcel. Sí. Y eso me imagino que te golpeó mucho. ¿Cómo? ¿Cómo cualquier ser humano? Como cualquier persona, mucho por estar privado de la libertad. ¿Cuánto tiempo? Dos años. ¿Dónde? En Castro, Castro, San Jorge, perdón, que ya no existe. ¿Y estuviste investigado o sentenciado? Sentenciado. ¿Te sentenciaron a cuánto tiempo? A cinco años. ¿Por qué? ¿Cuál fue el delito. Tráfico, influencias y cohecho. Y tienes un libro, El banquillo de Montesinos, que me voy a permitir leer el postón, porque creo que ahí resume muy bien lo que pasó con Ernesto Gamarra. Dice, fui el único que nunca visitó el Servicio de Inteligencia Nacional, que no se puso al servicio de Montesinos y Fujimori, ni recibió dinero de ellos, sin embargo, recibí una sanción penal. Los jueces que me condenaron, Palacios, Balcázar y Cabanillas, fueron expulsados del Poder Judicial por actos de corrupción. Miren eso. El vocal que me acusó, Lecaros, llegó a ser presidente de la Corte Suprema, pese a sus antecedentes, y luego, al dejar de serlo, fue acusado ante la Junta Nacional de Justicia. Esta fue benévola con él, quien contrató en una dependencia del Poder Judicial a la que en esos momentos era su amante. El libro recopila la información de los congresistas llamados Topos, y algunos de manera notoria, otros con discreción, pero todos al servicio del gobierno. He tenido la oportunidad, Polo, de poder revisar todo este fin de semana, me he leído tu libro, y he estado teniendo un montón de apuntes, y aquí tú señalas prácticamente a 18 congresistas que se entregaron al gobierno de Fujimori en esta situación del servicio de inteligencia, pero en ninguna línea está tu nombre. Sin embargo, uno de los más notorios fuiste tú. Entonces, ¿qué pasó? ¿Hubo una tergiversación de la noticia? ¿Hubo un sicariato de imagen contra tu persona? Oscar, esto no sabes la gran oportunidad que me da, porque curiosamente el día sábado comíamos con unos amigos y surgió la conversación del tema de Montesinos, y para ellos también fue sorpresa el que yo nunca estuviera con Montesinos. ¿No lo conociste? Nunca, en mi vida, ni siquiera hablé por teléfono con Montesinos. ¿Nunca fuiste al servicio de inteligencia? Nunca fui al servicio de inteligencia. O sea, ¿te hicieron una emboscada? ¿Fue una trampa? En una oficina de una persona que era amiga mía, que me invitó a su oficina, eso lo narro en el otro libro, en un libro anterior, me invitó a su oficina... Este libro, La Trampa, Los Ojos Oscuros de la Justicia. Exacto. Hasta Valle Riestra dijo, ahí están los casos injustos de Ernesto Polo Gamarra, antipático políticamente, pero inocente judicialmente. Sí, y hay otros comentarios ahí de gente... Ahí está la portada. ...de gente, aparte de Valle Riestra, de todas las tendencias políticas, ¿no es cierto? Sí, sí. Hasta Aldo Mariette. No, Paco Igartúa. Paco Igartúa. El director de Oiga dice, lo de la filmación Apolo fue una montesinada para chantajear al congresista de oposición. Efectivamente. O sea, fuiste a la oficina de un amigo tuyo, que era pariente de Venero, ¿no? Era su hermano, era... El hermano era el hermano de Alberto Venero. Era Lucho Venero. Luis Venero. Luis Venero, él fue. Y te da 3 mil dólares para la campaña de tu esposa. Así es. Ok, pero no es que... O sea, era como cualquier empresario. Yo soy empresario, tú vas a estar en política, te cito a mi oficina, quiero colaborar con tu campaña, te doy 3 mil dólares. Pero además... ¿Dónde está el delito? Oscar, él era miembro de la Sociedad Nacional de Industria, del Comité Textil. Y nosotros habíamos tenido, por esos días, una batalla en el Congreso con los importadores de ropa usada. Que no sé si tú recuerdas, importaban y, por supuesto, traían a mal traer a la industria nacional. Entonces, nosotros luchamos y cuando a mí me dice este amigo, oye, hay una persona que se dedica al rubro textil que quiere apoyar en la campaña, yo no le vi ninguna trampa, ninguna cosa oculta. Y fui y me dio 3 mil dólares. ¿Y qué cosa se dijo en la sentencia? Estos vocales que yo, como tú has descrito, leyendo la parte posterior del libro, ellos me condenaron diciendo que yo había desviado una investigación en el Congreso contra Venero y contra Montesinos. ¿Contra? Sí, o sea, una investigación que se estaba llevando a cabo contra ellos. Pero, ¿qué resulta, Oscar? Que en pleno proceso yo pido al Congreso que den un informe si esa comisión existió. ¿Y existió o no? No. El Congreso, después de la sentencia, manda un informe al Poder Judicial diciendo hemos revisado los archivos del Congreso y esa comisión no existía. En consecuencia... Ya te han condenado con pruebas falsas. Con una prueba falsa. Con una prueba... ¿Tan peligroso eras? Bueno, hay una serie de factores ahí, Oscar. La prensa, tú sabes, que juega un papel muy importante. Y a veces el Poder Judicial y los fiscales incluso los políticos se dejan influenciar mucho por la prensa. Es el gran poder. La prensa hizo un cargamontón algunos medios en mi contra y los jueces fueron dóciles ante este cargamontón de la prensa. Ahora, tu partido mismo te dio la espalda. Sí. ¿Fernando Oliveira te traicionó? Sí. Fernando Oliveira se puso de perfil. La única del partido que me apoyó... ¿Susana Iguchi? Fue Susana Iguchi. Una dama la señora, ¿eh? Sí. Sí, sí. Una dama. Una gran mujer. Una gran mujer. Tú sabes que ella no se callaba nada y no encubría a nadie. Y ella fue la única que luchó. Incluso, ella me visitó cuando yo estaba en prisión. Ah, mira, qué buen gesto. Ella me visitó y yo, tal como lo narro en un libro anterior, había ido donde Montesinos. Ella fue la primera o quizás la... segunda persona que visitó Montesinos en la prisión. Y en la prisión Montesinos le confesó una serie de cosas que ella alcanzó a apuntar y las publicó. Cosas que comprometían a mucha gente. Y por supuesto, una de las cosas que le preguntó Susana Iguchi a Montesinos era por mí. ¿Y qué dijo? Y Montesinos le dijo que efectivamente lo mío había sido una trampa que a la que se habían prestado uno de los veneros y que él había participado enviando al coronel Guamán para que instalara en la oficina donde me iban donde me iban a reunir las cámaras. Te fregó la vida, ¿eh? Así es, así es. Pero, felizmente, tu familia es muy sólida. El amor de Pilar y de tus hijos ha sido muy fuerte, pero tuviste perjuicios, primero privado de la libertad. Perdiste tu casa. Así es. El banco se quedó con una linda propiedad que tenías aquí en la avenida Benavides cerca del rancho. Exacto. Una esquina hermosa. Exactamente. ¿No es cierto? Te quebró económicamente. Perdí todo. Oralmente. Sí. Te señalaron como un corrupto, pero ahora existe el karma. Sí. Y hay una cosa curiosa. Yo salí en libertad y, claro, uno sale preocupado por qué cosa te va a ocurrir en la calle, ¿no es cierto? Y la primera vez que yo salí con mi esposa y mis hijos nos fuimos a un restaurante en el campo en Chaclacayo y yo me acuerdo que para evitar cualquier contratiempo yo me puse un sombrero, cosa que nunca había usado. Estaba comiendo y de repente se acercó un señor, una persona y yo temí que hubiera algún contratiempo. Y al contrario, digo, Oscar, esta persona se me acercó y me dijo vengo a saludarlo, yo creo en su inocencia y quiero saludar a toda su familia y ponerme a su disposición. Un bonito gesto. Y eso, Oscar, que no lo creas me ocurrió muchas veces en la calle salvo un solo caso de un agente que me gritó en la calle un anónimo pero todos los demás nunca tuve contratiempo. Claro, los que te dicen las cosas como son en la cara eso es lo importante. Esos que gritan de fuera esos son los cobardes porque es muy fácil tirar, como dicen, tirar la piedra y esconder la mano. Sin embargo, la clase, tu casta, la clase política fue la que no te respaldó. Sí, efectivamente, la clase política en su mayoría no me respaldó. Algunos, digamos, cuando se produjo la votación en el Congreso se retiraron y no votaron. Abstención. Fíjate, mi acusación, Jorge Eduardo, en el Congreso fue aprobada con 32 votos. 32 votos de 120 congresistas. Cosa que obligó a proponer un cambio en el reglamento incluso una sentencia del Tribunal Constitucional que estableció que a nadie se le podía acusar con menos de 60 votos. O sea, mi acusación fue la acusación que obtuvo menos votos y hubo votos obviamente de todo el fujimorismo duro, ¿no? Más que el fujimorismo el montesinismo porque los 32 votos que me acusaron eran generalmente la gente más radical del montesinismo, ¿no? Las cárceles están llenas de inocentes. Todos dicen soy inocente. Sí. ¿Ok? Tú también. Bueno, en mi caso yo lo he probado, yo lo he probado. La sentencia dice él ha cometido el delito porque desvió esta investigación que se llevaba a cabo de Congreso. ¿Por eso te condenaron? Claro. ¿Por la desviación de...? Textualmente... Ni siquiera por los 3 mil dólares. Claro, dice... Dice por el pretexto. Claro, yo recibí 3 mil dólares para desviar esta investigación. Esa investigación no existía. Pero además en la grabación del audio cuando yo estoy recibiendo el dinero este Luis Venero declara espero que les vaya bien en la campaña y me entrega la plata. O sea, no me está diciendo te estoy dando la plata para que desvíes una investigación. No me lo podía decir porque la investigación no existía. Es más, él se fugó del país Luis Venero. No sé qué destino corrió pero él dejó una declaración jurada con testimonio digamos legalizado notarialmente donde contaba la verdadera historia donde contaba esto que yo te estoy contando diciendo que los 3 mil dólares me los entregó porque quería ayudar a esta campaña en Miraflores. Es más, en la grabación en la introducción de la grabación se llega a ver cuando el coronel Guamán está dando las instrucciones colocando los micrófonos y está dando las instrucciones tú te vas a sentar acá tú le vas a preguntar esto tú le vas a dar esto todo. Ahora, eso es parte de la historia te afectó la vida te afectó la vida definitivamente y te alejó de la política dicen que de la política uno no se jubila ¿tú sí? Bueno, no ha sido esa la razón de mi alejamiento ¿cuál ha sido? Ha sido el trabajo o sea, cuando te ves necesitado de trabajar tienes que dedicarte al ejercicio de tu profesión has vuelto al derecho ¿has vuelto al derecho? Sí, 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 totalmente Estás litigando eres abogado ¿Litigando? ¿Tú eres tu especialidad en el derecho? Mira, a propósito de litigando el año 2000 la revista Careta sacó un artículo en contra mío de mi esposa y de una de mis hijas acusándonos de ser una organización criminal y tuve que iniciar tres querellas y las tres querellas las he ganado ¿Ese artículo tenía firma o era de la revista? No, con firma ¿Quién publicó eso? El Carlos Cabanillas León ¿Y lo has enjuiciado? ¿Y le has ganado el juicio? Está condenado Por difamación Carlos Cabanillas está condenado por difamación Está condenado tres sentencias y está condenado el director de Caretas Enrique Chávez con tres sentencias por difamación Pero no están presos Están con... O sea, tienen sentencias benévolas No, tienen sentencias suspendidas Pero ojo porque ya en uno de estos casos un juez les ha dado diez días para que paguen la reparación civil para que cumpla con las reglas de conducta o ordena su detención ¿Ya no más política contigo? Bueno Vamos a ver en otras líneas políticas ¿Quieres volver al Congreso? ¿Quieres popular? Las actividades que he hecho es escribir a través de artículos periodísticos o estos libros que he publicado Eso es básicamente la actividad ¿Ya? Porque regresar a la política en el Perú en estos momentos no solamente por lo enrarecido que es el ambiente que tú mismo en tu introducción prácticamente lo has hecho conocer sino por lo difícil Eduardo tener un partido participar en un partido político Contra millonarios como Luna como Acuña Como Acuña Con un balsillo con hueco Perdiste Pero además de eso te has dado cuenta que en el Perú hay un fenómeno rarísimo Las universidades partidos o partidos universales Ahí está la caja Tú te imaginas a la Universidad de Harvard o a la Sorbona constituyendo un partido político Y utilizando los recursos de los alumnos Eso solo se da en el país Pues Ernesto Apolo Gamarra Este tour reentra a la televisión Lo tengo que agradecer que me hayas dado la primicia la exclusividad de que puedas conversar que el público pueda saber tu verdad qué fue lo que pasó Espero que la vida te compensa te compense que Dios te apoye te ayude que todo se reconstruya y que te vaya bien en la vida porque mal hombre no eres Estas cosas como las entrevistas es parte de las compensaciones que te da la vida ¿no es cierto? Y tú me haces acordar a un homenaje que me hizo Carlos Moscoso en el Cusco cuando era alcalde Cuando era alcalde ¿era de tu partido Acción Popular? Claro Ahí entró como independiente Estaba como independiente Ah, te dio un homenaje Yo vine a ir al Cusco con mi familia y me encontré que había una sesión en la municipalidad del Cusco y bueno me mantuve en la puerta Carlos Moscoso me reconoció y paró la sesión que estaba realizando y dijo voy a celebrar voy a condecorar y efectivamente me condecoró sorpresivamente Entonces ese tipo de cosas digamos compensan los insabores que uno ha pasado Bueno espero que te vaya bien y espero que podamos conversar más seguido y que puedas tener un buen análisis político y de la política dicen que uno nunca se jubila Así es que en algún momento estoy seguro que te vamos a ver en tribunas políticas Muchas gracias Muchas gracias Un placer Siempre bienvenido Cuando regresemos voy a conversar con Cachuca Hernán René Condori Montero Cachuca el líder de los Mojarras No cambie de canal ahorita vengo Esto es Franco Vibrago Si les hablo de René Condori Hernán René Condori van a decir es más Hernán René Condori Montero ¿Quién es este pata? Mejor Cachuca ¿Cómo estás brother? Bienvenido Oscar Eduardo un placer estar en tu programa te has disparado te has disparado bastante en el rating soy uno de tus seguidores gracias ayer mismo vi a los tenores aquí me pareció hermosísimo bueno y nada y tu título lo llevas bien Franco y Bravo así es es que soy Franco y soy Bravo ya somos dos ya somos dos tú has estudiado en la Vitoria en el Instituto de Comercio 55 Andahuailas nosotros éramos los enamoraditos del colegio de mujeres católicas Isabel la Católica así es en frente al Estadio Matute así es Alejandro Villanueva tú eres del Agustino del Rico Agucho y bajabas hasta ahí en combi o pataclín no 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 estaba en los carros pero yo en realidad soy de la época de los padres invasores en los años 60 hasta los 70 que mis padres buscaban terreno por todos sitios comas qué te digo o sea empezaste con tus esteras y al salvador si no no tu plástico hasta que por fin nos dieron luego recalé en el Agustino a los 11 años y de ahí no lo he vuelto a dejar encontré músicos arte ciudad y campo todo lo que mi cabeza de niño y adolescente me permitían captar tú eres un poeta en esencia algo así no creo llegar a ese nivel pero y no lo quieres reconocer tus letras tienen mucha poesía tú eres poesía popular en realidad me alimento mucho de lo que veo y lo que siento porque yo al nacer en el 61 a los 7 8 años la gente de mi barrio negriaba cerraneaba chineaba y era ofensivo yo como niño no entendía el por qué luego me di cuenta el por qué y ya en el colegio mi profesor de psicología me explicó muchas cosas ya como alumno libre de cierta universidad empecé a estudiar la sociología filosofía y de repente me volví alumno libre y a mí me encanta leer recuerda que en los 60 70 pagabas por leer una revista o sea aprendías porque no había televisión en los kioscos había los ganchos de ropa un montón de revistas 10 centavos 10 centavos yo también soy del 61 ahí estamos mira entonces cuando te das cuenta te volviste un lector y ya no si bien es lindo la televisión pero el leer es más fantasioso tú lo imaginas como tú quieres cuando te das cuenta te has leído todo lo que has podido llegar yo de soledad a Vallejo a Borges con la LED por ejemplo que me vuelve loco siempre y el principito el profesor te decía se leían al principito no sé cuando me di cuenta la cabeza estaba llena de tantas cosas y la vida también tan llena de contradicciones como siempre lo es y dije ¿qué hago? yo siempre le digo a la gente yo soy bolerista y baladista pero me volví roquero porque me di cuenta que había que jugar mi palanca para mover este mundo que no me gustaba el Perú como era ahora me gusta mucho más alma para conquistarte corazón para quererte y recuerda que eso es un vals de Adrián Adrián Flores Albán así es y es parte de Triciclo Perú fue la canción que te llevó el estrellato hasta ahora hasta ahora tengo siete temas a nivel nacional otros en el extranjero que me resto decirlo pero esta canción sí de verdad que le agradezco al universo al señor haberme dado y tocado el corazón del pueblo que es lo que la gente necesitaba si bien hay roqueros preciosos y maravillosos a todo nivel a mí me tocó cantarle al hombre de a pie a la señora que cocina al ambulante al que va colgado en el microbus y cuando me di cuenta le estaba cantando pues a la masa popular me está llamando la atención lo que tienes escrito en el polo ¿me lo puedes mostrar? ah como no ábrelo a ver por favor brother dice la medicina bamba la medicina bamba mata los políticos bamba también eres un activista político estuviste hace poco en el paro nacional y te pusiste frente al congreso y cantaste ahí tenemos algunas imágenes ahí estás mira estaban en pleno paro pero la gente vibraba y ahí estás con los sumalistas estás con los reservistas estás con la gente de izquierda están prácticamente todas las sangres porque hay gente de toda tendencia política debido a esta paralización nacional eres un protestante estás en contra de lo que está pasando en el país tú también has sufrido la inseguridad por supuesto no solamente la inseguridad la falta de ingresos económicos trabajar al día a día mi esposa Alicia me decía prefiero que hagas taxi y yo haga mis negocios a que te vendas porque es bien fácil venderse y luego arrepentirse toda una vida porque como ser humano lo digo con toda franqueza me pucharon una cantidad de dinero me llamaron tú pon la cantidad te tientas te tientas ¿para qué? soy un ser humano y si estás misio si estás agujas hacer de tripas corazón y decir no y puedo vivir con la frente en alto ahora enfrentarme a mi público enfrentarle al pueblo y cantarle a ellos nostalgia provinciana los choches Sarita Colonia triciclo Perú reconciliación a Chacalón ese sentir del pueblo que está ahí y que le siguen fallando presidente tras presidente y quieren que te callen a mi me han metido presos n cantidad de veces la espalda si la tengo dañada por los pulmones o por los palazos y las piernas que a veces me fallan fue por los palazos pero jamás cejé me siento contento por eso triste porque me dejaron dañado pero aquí con cáncer pero feliz ¿tienes cáncer? si los pulmones me dejaron muy dañado o sea se te ve recontra sanado no no es como el Perú el Perú también está canceroso pero el pueblo sigue curándose todos los días la cáscara está bacán el problema está adentro si pero por eso vamos a actitud no sí 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 actitud eso actitud acá acá está a mí me dijeron no vas a andar y ya no puedes cantar y cuando me vieron los doctores para mis exámenes oye ¿y cómo? una doctora me dijo el poder de la mente aquí cachucalón sobre todo bueno no sé si eres creyente totalmente hermano no la vi más que todos pero sí Dios contigo ¿quién contra ti? si papá lindo está contigo se acabó hermano se acabó vamos de esto para adelante hasta el último día porque todos se tienen que morir así es la vida pero entre el pan de nacer y el pan de morir es la carne que le metas a la vida para que le dé sabor Tachuca ¿algún partido político quiso comprar alguna de tus canciones o quiso utilizar alguna de tus canciones? la han utilizado sin mi permiso y otras con permiso pero he tratado de que sean los que considero semi limpios porque la política es demasiado ¿y a ti no te ha convocado la política? por supuesto o sea en el sentido de que te interesaría representar a los peruanos llegar al Congreso de la República por ejemplo o ese no es tu rollo no es tu chicharrón zapatero a tus zapatos a mí me hubieran dicho puede ser hicieron un testeo una encuesta y si yo pasaba de los 30 mil 40 mil 50 mil por el arraigo popular que según dicen tengo pero no la tentación la conversé conmigo mismo con mi esposa y siento que no es lo mío lo mío si hago política la hago cantando pero es una política de autoestima de amor patrio ahorita hay una canción tuya que está sonando mucho ¿cuál es? bueno hay varias pero es lo nuevo por eso ¿qué es lo nuevo? suéltate algo brother la viola es tuya y el tipo también primero voy a mostrarle lo que están realizando unos amigos que me han dado la alegría de hacerlo es un disco vinilo de dos temas Lado B Nostalgia Provincial para ti por favor gracias muy amable y Lado A Triciclo Perú y Lado Osu sí, sí, sí esto es una joya hermano sí, sí este es este disco 45 así es para Pepe Aguja a Pepe Aguja esto va a ser en Arenales Vinil Fest esto va a ser en el centro comercial este viernes de Arenales a partir de las 5 prepárense entrada gratis limitado gratis totalmente donde se graba el concierto de los nuevos temas porque me despido con un disco ya pues ¿por qué te despides? porque ya estás chivolo todavía compárete un par de años vengo diciéndolo hace tiempo pero un par de chelas y si Hernando hermano sacate algo ya venga que podría ser de los nuevos vamos a ver por ejemplo hay una que los Beatles intentaron hacer Bésame Mucho y muchos más esa la cantó Nat King Cole mucho entonces yo me quedé asombrado de escuchar y la historia de esta dama que crió a la pareja que se iba a la guerra y para mí siempre seguimos pero eso fue en la segunda guerra mundial y aún continúa la guerra creo que ya no es otra historia pero me gusta mucho el amor que se come a la guerra siempre Bésame Bésame mucho como si fuera esta noche la última vez Bésame 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 que tengo miedo perderte perderte de un dos tres más Bésame Bésame mucho como si fuera esta noche Bésame la última la última vez Bésame 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 que tengo miedo perderte perderte después Bésame Bésame bajo la escalera Bésame Bésame en el techo Bésame en tu cielo Bésame donde tú quieras Bésame qué bacán Cachuca Cachuca ¿por qué te dicen Cachuca? Ah 1989 cantando la canción un tema titulado Cachuca y ladrón que canta la historia de un ladrón de la calle que duerme en las calles donde yo digo la sociedad lo fabricó en los que tienen la culpa sin padre es una ciudad que presiona que aprieta se dedica a robar ayer lo vieron corriendo de 2 de mayo a la unión atrás iba un policía y más atrás un huevón sin reloj entonces la gente me pedía en el escenario canta Cachuca que cante el tema Cachuca era el Cero de Agustino Pampa Limpia canta Cachuca y la prensa venía hola Cachuca no, no, no te he dicho que cante el tema Cachuca y un amigo que estimo mucho que está ahora muy lejos de aquí Dani Taico el Cachuca me puso el resto ya es historia yo quería mi chapa era Hernán con Dori pero me quedé con Cachuca y Mojarras con los dibujos animados sí, exacto de unos montañeses los osos montañosos claro estábamos viendo y esos paraban eran unos ociosos los Mojarras los Mojarras y los montañeros oye y bronca de los Jocos con los Dudu y los Mojarras los Mojarras quedan los Mojarras porque habían pasado mitos con gandulos aparecidos etcétera y ahí quedan los Mojarras y han pasado ahora Triciclo Perú ha sido el mayor éxito musical de Cachuca de los Mojarras es la canción que ha dado la vuelta al mundo fuiste aquí en ATV en Canal 9 fue la canción símbolo de una telenovela tres novelas hubo acá varias pero la principal fue los de arriba y los de abajo los de arriba y los de abajo que tal rating que había en esa telenovela se paralizaba la ciudad no y te hiciste muchísimo más popular porque todos oíamos al principio al final y en el intermedio y cómo suena Triciclo Perú suéltatela toda Triciclo con zapatos un vaso de chicha un buen reloj camisas, chucherías de todas las calles y el montón persigan la primera venta las calles están repletas impulsa el triciclo ambulante llamado Perú todos a la cima todos a la cima todos quieren llegar no importa el camino todos van a llegar a la cima lo juro felicidad el pobre es el rico el rico es el rey el rey es la gloria la gloria es inmortal resurrección vuelve a empezar hay muchos zapatos vamos a gastar para llegar esa vamos alma para conquistarte corazón para quererte y vida para vivirla junto a ti sí Perú ¡Bravo! y de dónde nace la inspiración cuál es la musa lo he contado y no me canso de contar lo que me alumbró un día yo salía del Valk agüita 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 primero agüita porque estás trapecio di la verdad es pico no me eches pecuñado cómo es posible por fin me echó alguien estaba en una noche un viernes para sábado en el Valk el centro de Lima había quedado vacío de locales el terrorismo el sendero luminoso en la MRTA los dos terroristas porque se mataba de ambos lados vamos a ser honestos ya pasó el tiempo mataban de aquí tanto terrorismo de estado como terrorismo vamos a ser sinceros hermanos tú eres bravo yo soy bravo tú eres más bravo que yo pero vamos a ser honestos yo en Ayacucho fui vi que los que debían de cuidarnos nos desaparecían conocí a mamá Angélica le hice una canción y lloré por ella pero al punto entonces salgo yo del queirolo y tenía que salir hasta Abancay para venir el micro al Agustino iba caminando siempre recuerdo el olor a caldo y gallina que vendían y si tú escuchas la letra es mirar y describir triciclos con zapatos salen un montón de tricicleros Abancay no se podía avanzar triciclos con zapatos un vaso de chichos los camisas chucharías de toda la calle presiden la primera es como una crónica urbana es una crónica urbana me llevé la letra y en casa empecé a trabajarla al día siguiente y entró un amigo y me dijo oye esas son las notas de alma para conquistarte me quedé como iluminado le puse y esa fue la fuga se acabó ¿y qué te dijo el maestro el compositor? obviamente un gran amigo yo al toque también conversamos juntos somos patatas el gran Adrián Flores tiene una canción ¿cómo se llama el autor? Adrián Flores Albán ¿vive? por supuesto de mi querido de mi querido Abday aunque muchos reniegan pero derechos de autor son derechos de autor alma, corazón y día hasta llango la ha cantado claro que sí claro que sí ese tema de amor personal filial yo lo volví amor patrio entonces encajó perfecto ahora como bolerista como baladista ¿cuál es el tema que más te atrae? ¿qué más sientes? uy no el bolero es difícil de elegir a ver no sé a ver quién es tu esposa de los Panchos a ver bueno hay tanto Javier Solís yo cuando la enamoro a ella hasta ahora trato de cantarle canciones románticas ¿qué le cantas? por tu amor que tanto quiero y tanto extraño que me sirvan una copa y muchas más que me sirvan de una vez pa' todo el año sean dos que me pienso seriamente emborrachar si te cuentan que me vieron muy borracho orgullosamente diles que es por ti porque yo tendré el valor de no negarlo gritaré que por tu amor que por tu amor me estoy matando diré que por tus besos me perdí me perdí y no puedes a veces ni te tropezas al caminar yo no canto con los pies canto con el corazón claro claro una fecha que no podía caminar en silla de ruedas estuve entonces tenía compromisos pactados y digo pero estoy en silla de ruedas no me importa y yo dije uy que vergüenza bueno pero lo voy a hacer porque voy a fallar al público y entré en silla de ruedas y la gente me aplaudió con tanto cariño y toqué ahora cada hora me paro pues no ahora canto trato de bailar pero en ese momento no podía a la gente le gusta no no si si es que tienes mucho sentimiento cachuca me están informando que hay decenas de llamadas telefónicas del público donde están diciendo ATV más muchas gracias para cachuca te lo digo es la primera vez que nos pasa hemos traído invitados de todo tipo la gente nos está diciendo que por fin hemos traído al cantante del pueblo mire ese título hay muchos cantantes hermosos cantantes que amo y quiero y sé que están haciendo lo suyo gracias por ese cariño muy particular pero acá estamos somos una gama de cantantes tanto en balada en bolero en rock en folclor en salsa tenemos un bagaje de creadores inmensos hay veces quieren que yo hable mal de uno u otro yo por qué le digo si este me deja que haga lo suyo y otros géneros por ejemplo como la chicha o la salsa también le has entrado o eres más rockero que otra cosa no 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 a mí me gusta escuchar de todo mi mujer porque no es 100% salsera ya y tú yo me gustan las baladas y los boleros como lo dije pero te escucho de todo a ver de la mañana me gusta mucho escuchar música clásica calmar mi alma ordenar mis neuronas entonces esa música me sirve mucho no sé yo escucho de todo pasillos no sé a veces que música extraña encuentro por ahí a Sabina por ejemplo me encanta Sabina ese es un poeta de primer nivel mi querido Cachuca yo te agradezco hermano no a ti hermano que has venido a mi programa eres muy gentil y espero tenerte nuevamente y te deseo lo mejor y adiós al cáncer ha hecho seguro que sí un saludo pequeño nomás a mi hija Bexabé y a su show pasión busquen la show pasión muchas gracias hermano a ti las gracias señores ha sido el gran Cachuca el director de los Mojarras el gran autor de Triciclo Perú soy Oscar Eduardo Bravo les agradezco vuestra gentil sintonía el día de mañana estamos nuevamente de 8 a 9 a través de ATV Más gracias por su gentil sintonía que Dios me los bendiga pasen buena noche el bravo soy yo que me sirvan una copa y muchas más que me sirvan de una vez para todo el año sean dos que me pienso seriamente emborrachar si te cuentan que me vieron muy borracho orgullosamente dile que es por ti porque yo tendré el valor de no negarlo gritaré que por tu amor que por tu amor me estoy matando diré que por tus besos me perdí el bravo soy yo